Su acuática es en las finales de los Juegos Departamentales, allí nace una nueva promesa deportiva. Isabel Díaz, del municipio de Betania, se coronó como doble medallista dorada en las justas y ratificó por qué es campeona nacional infantil. Isabel la demostró en los departamentales por qué es la campeona nacional infantil. Sumó dos oros para el municipio de Betania en las distancias de 50 y 100 metros. Estamos trabajando de lunes a lunes, sin descanso, para poder venir y tener buenos resultados. Esta nueva promesa del deporte antioqueño buscará mayores posibilidades con su talento en la capital del departamento. En esos momentos me ha tocado tomar una decisión muy grande en mi vida que puede cambiar mi futuro. Quedan cuatro fechas para disputar finales en las distintas disciplinas deportivas que mantienen como líder en el tablero de medallería a la delegación de Medellín. Muy bien.